Y militares venezolanos desertores permanecen en el Puente Internacional José Antonio Páez esperando la orden desde Caracas para retornar a su país y ponerse a la orden del presidente interino Juan Guaidó. Los militares utilizan un brazalete de color azul. Desde muy temprano, más de 50 militares venezolanos que habían desertado del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegaron hasta el Puente Internacional José Antonio Páez para unirse a la causa. Según los militares, ellos permanecerán en el Puente Internacional hasta que, desde la capital de Venezuela, no le den la orden para poder ingresar a territorio venezolano y unirse al presidente interino Juan Guaidó. Los uniformados venezolanos completan varios meses en la capital araucana, huyéndole a la dictadura de Nicolás Maduro, y están dispuestos a volver a su país a sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los militares utilizan un brazalete de color azul como símbolo de identificación y que apoyan al presidente de Venezuela interino Juan Guaidó, aunque no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación por orden precisa desde Caracas. Estos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela solo esperan es la libertad del régimen de Nicolás Maduro y que por fin se caiga el poder y quede Venezuela libre de esta dictadura. Por lo tanto, permanecerán en el Puente Internacional José Antonio Páez con el fin de esperar la orden de sus superiores, que están con la causa de Juan Guaidó, para entrar y retomar el poder en el estado Apure, Venezuela, frontera con el departamento de Arauca. Pueblo de Venezuela, estamos con ustedes, los militares que nos encontramos en el departamento de Arauca, el pueblo de Lamparo, el pueblo de Guadalito, necesitamos que se una a nosotros, todos los militares que se encuentren en el área del departamento de Arauca, también necesitamos que se una, punto de concentración en el Puente Internacional de Arauca. Estamos todos los militares allá, voy dirigiéndome hacia allá con todos los militares que estamos aquí en el departamento de Arauca, nos vemos allá y inició la operación en libertad.